Hace más de 20 siglos comenzó la labor de la Iglesia en España. Desde entonces, la contribución a nuestro país ha sido inmensa, aportando un patrimonio de gran valor social, cultural y religioso. Se crearon catedrales, ermitas, basílicas e iglesias por todo el territorio español. Estas no solo son un referente de la fe cristiana, sino que también dieron origen a los movimientos artísticos de cada momento histórico. Las mejores expresiones de la historia del arte tienen lugar en los templos cristianos. Edificios, pinturas, esculturas, retablos, obras literarias o piezas musicales han sido inspiradas en la palabra de Dios y realizan una labor evangelizadora, divulgativa y artística. Pero el patrimonio de la Iglesia también es inmaterial. Podemos apreciarlo en las peregrinaciones, las fiestas populares, las romerías… Todas estas expresiones de fe forman parte del patrimonio cultural de España. La Iglesia ha dedicado en los últimos siete años casi medio millón de euros a proyectos de construcción y rehabilitación de templos. En la actualidad, la Iglesia es la responsable de cuidar y conservar la mayor cantidad de bienes de interés cultural de nuestro país. Su compromiso con la cultura y la fe está presente día a día.